Escuchar a Navarro, a Roberto Navarro, que tiene menos rock and roll, que no sé quién decirte, porque leyó un mensaje y dijo esto, ahora lo charlamos, Javi. Tengo más mensajes, le agradezco mucho a la gente que esté participando de esa manera, porque le da, primero, es obvio que es mucho mejor que debatamos entre todos que que debatamos cinco o seis personas, pero segundo, le da carnadura, le da el dato, o sea, con nombre, es decir, bueno, a mí me pasa esto, Silvia C221, estoy jubilada, yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo dan? Si yo ya puse la plata y el pedazo no está. Es cierto, uno aporta, ayer lo leía, entre lo que pone la parte del empresario y lo que pone el trabajador, que es todo del trabajador, porque si no el trabajador ganaría más. No, es buenísimo, Navarro lee un mensaje y dice, yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo dan? Si yo ya puse plata y mi pedazo no está, es una canción. Como real. ¿Cómo estás, Demora? Hola, buen día. Es un homenaje a Nora Perlé. Ese había sido peor, porque en ese hasta yo hubiera caído, ¿te acordás de Nora Perlé? Era bravo. Muy bravo. Pero este es como que ya cuando lees yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo dan? Ya automáticamente te vas a los ratones paranoicos. ¿Cómo fueron las vacaciones, Demora? Hermoso, bien. Hermoso. Cortar una semana, viste que... No alcanza, pero viene bien. Sí, te da aire para tomar impulso para lo que queda del año. Totalmente. No sé, parece que se va acelerando. A partir de octubre como... Ya estamos con el pan dulce a pleno. Más o menos. Dije pan dulce y me acordé de la mina de De Vido, de la cocinera de De Vido, que dijo algo de su trasero también. ¿Viste? ¿Te lo acordás? ¿Qué dijo? Todas las declaraciones, bueno, de sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? Con eso hizo mucha plata. ¿Con el trasero, con el pan dulce? Con el trasero como servicio de acompañante, porque ahora es servicio de acompañante. Claro. Prostitución. Es la doctrina clérisi. Pero ¿qué dijo puntualmente de su pan dulce? No, no. ¿Qué era, digamos, un elemento... ¿Qué era su elemento? Claro, su herramienta de trabajo vendría a ser. Pero ellos consideran que con esa locación de servicios pueden lavar dinero, ¿no? Claro, es increíble, ¿no? Y es erróneo, ¿no? Hablando de eso, el caso de Clerici también, ¿no? Que blanqueó 600 lucas verdes. Esto es una cosa... La justicia la autorizó a Sofía Crerici a entrar en el blanqueo. 569.911 dólares. Ahora bien, lo llamativo, ¿saben qué es? Que los fiscales federales Sergio Mola y Diego Velasco se opusieron. Pero el juez Kreplak dijo, sí, pero ahora hay que esperar que la AFIP lo apruebe. Pero es una curiosidad, Kreplak es el hermano del Ministro de Salud... De Salud de la Provincia de Buenos Aires. Así es. De Axel Kicillof. No es un dato menor. Claro. Por eso, es extraño. Pero recordemos que igual no va a poder disponer del dinero hasta que no se resuelva la cuestión de fondo, ¿no? Pero la guita es de Insaurralde, chicos. La guita era de Insaurralde. Dejate de embromar. ¿A vos te parece que Sofía Clerici la juntó y la tenía en la casa? Bueno. Haciendo acompañante de viaje, como dice ella. Algunos dicen que no es solo de Insaurralde y por eso el permiso judicial, porque parece ser que Clerici insinuó. Es una vaquita de la provincia. Si no me devuelven el dinero, yo puedo empezar a hablar. Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo dan? Yo ya puse plata. Puedo empezar a hablar. Y el pedazo no está. No, más. Justamente no era el caso. Sí. No, ella dice que fue ese acompañante de viajes desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo también soy acompañante. Estamos perdiendo un curro espectacular, Débora. Yo quiero ser acompañante también de viaje. Es decir, aleluya. Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo dan? Y yo ya puse plata. Sí, yo ya estoy llegando tarde. Y encima el viaje. Claro, ella alega que el patrimonio no lo hizo con Insaurralde, no, sino que ella venía desde antes. Venía carreteando. Sí, sí. Lo que pasa es que ella dice que ella quería tributar, pero... Pero no está reconocida la prostitución. No, entonces no pudo. No facturaba. No se pudo acoger a las moratorias, nada. No se pudo acoger a las moratorias, no. No, claro. No quiero caer en el chiste fácil, hemos hecho un programa espectacular. Débora, contame qué pensabas del caso de la Nata, de lo que está pasando con el Vita, con la censura judicial. Yo creo que censura previa solo por el hecho de que la Nata siempre pensó así. Porque yo me acuerdo mucho de escuchar el programa de Jorge cuando hablaban, sobre todo en la columna de espectáculos, en donde había mucho de esto de los bozales legales, porque había una figura pública que hablaba mal de la otra y entonces recurrían a la justicia para evitar que se hable. Y él siempre tuvo esta misma posición, que todas estas medidas de la justicia eran censura previa. Esa era su posición como periodista. Entonces, la verdad que me impacta mucho y me parece muy triste que además Selva Marco Vecchio recurra a esta figura por la cual Jorge hubiera estado en desacuerdo. Absolutamente. Él hubiera estado en desacuerdo, él hubiera considerado que es censura previa. Bueno, Jorge defendió mucho cuando él contó la enfermedad de Guandanara. ¿Te acordás? Él después defendió mucho su postura en base a la libertad de expresión. Totalmente. Entonces me parece que, bueno, que se ventile. Es espantoso todo, pero bueno. Todo es espantoso. Pero que no se pueda mencionarlo me parece grave. La jueza que dictó la medida es la doctora Lucila Córdoba, a cargo del Juzgado Civil 8. Y es extraño, coincido con vos, Débora, porque últimamente la justicia ha estado en la vereda opuesta, ¿no? Estas medidas cautelares no las ha otorgado, sustentando justamente la libertad de expresión, diciendo que no hay límite a la libertad de expresión. Yo siempre dije que el límite era el delito. Pero en tal caso, bueno, después tendrás que, en caso si vos decís una falsedad, una falsa imputación de un delito, tendrás que responder en la instancia civil. Totalmente. Bueno, igual es muy triste todo, ¿no? Porque la verdad es que evidentemente la nata no tiene capacidad cognitiva hoy para entender lo que está pasando. Si la tuviera, no se hubiera animado ninguna de las partes, me parece avanzar tanto. Y da la sensación de que hay una pelea ahí, bueno, por dinero, ¿no? Por dinero, lamentablemente por dinero. Débora, que tengas un gran programa. Gracias. Hay un olor a churro acá que está como de horror. Sí, pensando, le dejamos los churros. Igual los churros vinieron chiquititos y vinieron muy grandes los vigilantes. Hay desproporción, hay desproporción en esa panadería. Y qué lindo quedó el estudio, Viviana, gracias, Viviana Canosa. ¡Les traje luz! ¡Muy bien! ¡Nos trajo la luz! Chicos, ¿cómo no va a haber luz en un estudio de radio? Era con el streaming. Somos mujeres un sábado a la mañana. Yo me levanto a las 5 para venir acá un sábado. Tenía que venir una estrella muy buena para que pongan dos luces. Pusimos dos luces, que te dé el foco bien en la cara. Sí, también. Los hombres no nos merecemos la luz, ¿cómo? Los hombres no nos merecemos la luz, ¿también? Sí, también, pero las mujeres más por todas. Más, más. Las que tenemos más de 50 nos merecemos más luz, diría Nacha Guevara. Débora, lo mejor, te seguimos escuchando. Gracias, buen fin de semana. Un placer a todos. Nos vamos con esta canción que nos encanta. Gracias, Francisco. Gracias, Javi García. Gracias, Dragani. Nos vamos relajando. Gracias por todo. Andrés Bombillar, a nuestro operador, a todo el equipo. Gracias, gracias totales a nuestros invitados. A vos, Talerico, Hugo Alconadamón, a Carlos Melconian. A todos, gracias. Hasta el próximo sábado a las 8 de la mañana en Viviana 6.30. Chau, los quiero. Gracias.